Hola a todos, Jorge Silvestrini por acá. Hoy vamos a hablar de estas rayitas y estos puntillitos que están ahí, puntillitos, esos puntillitos que están ahí cuando estamos en los compases compuestos, o sea, en los compases que son 3 por 8, 4 por 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos esos que son compuestos. Y nos gusta ver esa rayita con el puntillo. Hasta hoy es que yo vengo a averiguar cómo rayos y centellas es que se coloca ese puntillo ahí. Y como yo lo averigüe, yo se los quiero enseñar a ustedes para que no pasen así muchos días sin que ustedes lo sepan y puedan rápido resolver cuando están escribiendo en 3 octavos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos esos. Bueno, vamos a verlos aquí directamente en la pantalla y qué es lo que vamos a hacer. Este es el producto final del tema que escribí. Entonces vamos a ir a mi plantillita aquí y vamos rápido. Bueno, si ustedes no tienen, ya yo había puesto aquí el 6 octavo, pero a lo mejor ustedes están cuando arranquen escribiendo algo, ¿verdad? Están en 4 cuartos. Entonces nos vamos aquí a el Time Signature Tool y le damos right click al primer compás o a donde tú quieras poner el tiempo que necesites. En este caso, yo lo hice en el primer compás 6 octavos. Ok, y entonces voy a ir a mi nota al Simple Entry, que es este, que está acá, y voy a agarrar, agarrarnos, voy a tomar una negrita, voy a colocar aquí un Sol, voy a darle puntillo, un Sol, puntillo, vale, un Do, puntillo, Do, puntillo. Ok, hay dos acordecitos. Vamos a escribir aquí por cosa de aquello de que Sol séptima y Do, vaya, mayor 7. Para los que estamos en el cursito de Jazz, 2, 5, 1. Que ustedes saben, pa, apuntado por ahí. Ok, entonces, ¿verdad? Supuestamente yo me voy al Staff Tool y como esto ya está en 6x8, yo siempre pienso, pues esto ya es inteligente, sabe, si ya yo le puse una negra con puntillo, esto sabe poner una rayita con puntillo. Yo voy aquí, aprieto clic y le doy la S, que es la de los Slash, la S. Y me aparecen esas dos rayitas así sencillas. Eso no es. Hasta hoy descubro cómo hacerlo. Miren, estamos en el Staff Tool, vamos a darle el Right Click para poder ir a definir el Slash Notation. Entonces, definir, que es el primerito, Define Staff Styles. Aquí vemos que estamos en el Slash Notation. Observen aquí, está marcadito ahí el Check Mark y vamos a entrar a estos Settings. Entrar allí. Aquí está esta cajita que yo nunca había visto. Y aquí es la cosa, Slash Notation. Cuando yo le doy el Check Mark en esa cajita, dice, Añadir los puntillos a cada rayita, a cada Slash, cuando estemos en los metros compuestos. Y eso es exactamente lo que yo quiero. Entonces, vamos a ir ahí y decirle OK. Fuácata. Aquí OK. Otro fuácata. Y ahora vamos a aplicar aquí el Slash igualito. Le di ahí con el Click. La S. Ven, ahí está. Perfecto. Mírenlo ahí. La rayita con los puntillos. Próximo compás. Perfecto. Y queda bello. Miren cómo queda. Y así fue como yo logré hacer toda esta partitura. OK. Entonces, pues nada. Ese era el pequeño tip, el pequeño video tutorial que les quería traer hoy. Porque sé que esto, algunos de nosotros, es bien importante. Que queremos escribir las partituras súper bonitas, que quede todo bien. Pues queríamos, yo por lo menos quería tener ese puntillo. Y ahora que lo sé, pues ustedes también lo tienen. OK. Así que para mí es un placer seguirlos ayudando. Les recuerdo, redes sociales súper importantes. En Instagram, arroba Silvestrini Jorge, arroba Silvestrini Jorge. En Twitter es arroba J. Silvestrini, arroba J. Silvestrini en Twitter. Y a los que me desean escribir un correo electrónico, que me necesitan enviar algún documento, cualquier cosita. Lo pueden hacer a me arroba J. Silvestrini.com. M. E. M. E. Arroba J. Silvestrini.com. Y nada. Seguimos en comunicación. Seguimos los que están en el grupito de WhatsApp. Saben que siempre les traigo cositas así antes que los demás. Y así que anótense. Si usted no está en el grupito de WhatsApp de los que estamos copiando con el programa finales, tienes que decírmelo de alguna de las maneras. Y yo te envío el link para que te puedas anotar con nosotros en el grupito de WhatsApp. Los que están en el canal de YouTube, un saludo, un abrazote. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por. Ah, ya el otro día estaba mirando que han sido como 1.4 millones de views. Eso está espectacular. Un montón de ustedes amigos que me siguen. Gracias. Me hacen sentir bien, bien humilde al saber que yo puedo llegar hasta ustedes con. Tratando de ayudarlos un poquito. Esto a veces se me enrede el inglés, a veces se me enrede el español, a veces no salen las palabras. Es un problema a veces grabar los videos, el audio no suena. Ustedes no se imaginan, pero es con un amor que uno lo hace. Porque yo sé que a mí me ayudaron cuando yo estaba empezando. Y entonces yo quiero eso mismo, pasarlo a ustedes. Y que ustedes también puedan, gracias a estos medios, al internet, a todas estas cosas que tenemos ahora, pues que ustedes puedan seguir echando para adelante. Lo último de hoy, algunos de ustedes me han escrito, me han preguntado cómo conseguir el programa. Y bueno, yo les he devuelto lo que pienso. Eso no. Y ahora lo voy a decir aquí en este video muy sinceramente. En un principio yo era uno de todos esos que, como algunos de nosotros, que no teníamos el dinero para comprar el programa. Y pues lo conseguí, craqueado, pirateado, como le queramos llamar. Y lo usé por un tiempo, pero pues uno va creciendo, las convicciones cambian y sí se puede. Nosotros podemos, poco a poco, de cada trabajito que hacemos, ahorrar un poquito de dinero e invertir. Invertir en las herramientas que necesitamos. Piensen en esto como una herramienta. Esta es tu herramienta de trabajo. Entonces, el carpintero no puede llegar sin su martillo y sin sus clavos, ¿no? Entonces, igual nosotros, a menos que estemos escribiendo en lápiz y papel, y tan siquiera. Si no compramos el lápiz o no compramos el papel, pues no podemos. Entonces, igual aquí, yo de verdad les exhorto, ahorren un poquito y consíganse el programa compradito. Hay buenas ofertas. Para los que somos instructores, podemos conseguir el programa a mitad de precio. No sé si sabían ese detalle. Los que son maestros, hay un precio para educadores y generalmente es la mitad del precio. Hay muchas maneras de cómo conseguir el programa. Les pido, por favor, que busquen una de ellas, pero que no sea, pues, craqueado o pirateado. Porque cuando hacemos eso, pues, le estamos quitando la comida a otra gente. Muchos piensan, no, pero es que esa gente tiene mucho dinero, pero esa no es la manera correcta de verlo. Ellos también están trabajando por llegar ahí, por tener mucho dinero, al igual que nosotros estamos trabajando, por crear buena música para quizás algún día que la toquemos en sitios donde podamos también nosotros recolectar muchísimo más. Con todo esto, bueno, nada más quería exhortarles a eso, que por favor, poco a poco, vamos ahorrando y compramos esta herramienta que es súper necesaria para nosotros, que estamos escribiendo música a diario con nuestra computadora. Ok, bueno, nada, hasta ahí. Un abrazote apretado para todos ustedes y seguimos en comunicación. Como siempre les digo, suénalo.